Cerca de la mitad de las enfermeras y enfermeros de nuestro país se han planteado dejar su profesión durante la pandemia a raíz de la excepcionalmente dura y traumática experiencia vivida en su lucha contra la COVID-19, que ha puesto en claro riesgo además su salud y seguridad personal, así como la de sus seres queridos. Han sido un 43,6% de los enfermeros y enfermeras consultados en una macroencuesta realizada por el Sindicato de Enfermería a un total de 11.645 profesionales en el conjunto del Estado, los que aseguran haber llegado a pensar que si pudieran dejaría la profesión por la grave afectación que ha tenido en su vida profesional y personal. Otro aspecto que han denunciado en la encuesta, en una alta proporción, es la falta de respaldo que han encontrado en sus superiores. Un 63% de las enfermeras y enfermeros consultados señala que no se han sentido apoyados por sus responsables en sus correspondientes centros de trabajo a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. De igual manera, un 27,19% de los profesionales que han participado en la encuesta aseguran haber sentido rechazo social en algún momento por cuidar a pacientes con COVID-19, mientras que un 16,24% señalan haber necesitado ayuda psicológica especializada por las consecuencias que las duras situaciones vividas han tenido en su persona y un 10,61% han tenido bajas laborales por sufrir una depresión ligada a su actividad laboral. Según los resultados obtenidos en la macroencuesta que ha llevado a cabo el sindicato de enfermería SASE, cerca de la mitad de los profesionales de enfermería han pensado durante la pandemia en algún momento en abandonar la profesión enfermera. Ello es debido a las múltiples consecuencias que están sufriendo por desarrollar su trabajo en este periodo de pandemia. De hecho, un 63% dicen no sentirse apoyados por sus superiores, un 27% además manifiesta que ha sentido rechazo social por estar cuidando a pacientes con COVID. El miedo a contagiar a sus familiares se ha dado hasta en un 93% de las enfermeras y enfermeros y un 87% decían sentirse miedos a ser ellos mismos los que se contagiasen. Esto, unido a la falta de medios de protección, a la exposición constante y continua ante el virus de la COVID-19, ha generado que los profesionales se desanimen y piensen en dejar su profesión. ¡Gracias!